Tanto en el municipio de Zamora como en el municipio de La Plaza y todo el que quiera venir para este municipio, bienvenido para hacer su práctica. También en la mañana de hoy nos hemos reunido aquí todos los entrenadores que van a hacer presencia o hacen presencia en este campeonato para rendirle un muy sencillo homenaje a quien fuera en vida nuestro compañero Erles Milla. Erles Milla, entrenador de...